Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este comienzo de esta nueva serie del juego Lego Star Wars The Complete Saga Y bueno, vamos a comenzar Bueno, para empezar quiero decirles que de momento pues solo vamos a hacer la serie de los niveles en modo historia Y ya si tiene bastantes seguidores pues el juego vamos a hacer la guía completa, así que eso quiero dejarlo bien claro Vale chicos, bueno vamos a entrar aquí al episodio 1, la amenaza fantasma Este episodio 1 pues tiene 6 niveles y creo que también tiene un nivel extra o algo así Vale, vamos a comenzar por el primero que es capítulo 1, negociaciones Jugamos en modo historia y comencemos con el juego No, 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 no Vale chicos, pues ya estamos aquí nuevamente Así que comencemos Por ahí tenemos unas cuantas moneditas Y ahora mismo estamos con Obi-Wan Kenobi Y también con Ki-Gonjin Vale, muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Anda, vamos a hacer bailar las sillas estas Así que está buenísimo Vale, también tenemos que ir a por todas las moneditas que podamos para completar nuestra barrita amarilla Y así conseguir el Jedi auténtico en este caso Vale, agitando las sillas también conseguimos unas cuantas moneditas Vamos a abrirnos paso por aquí Y se nos acercan unos atacantes Vale, vamos a destruir todo esto Ahora sí vamos a atacar a todos estos Vale, debo confesarles que no soy un experto en Star Wars Por eso no me estaba animando a hacer la serie del juego Pero bueno, si no sé algún nombre o se me olvida alguna otra cosa del juego Pues ustedes me lo dejan en los comentarios Sobre todo los nombres De los personajes que vayan apareciendo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vamos investigando ¿Qué son esos pequeños robotsitos? Vale Bueno, aquí vamos a conseguir un montón de moneditas Bastantes moneditas azules Y como pueden ver nuestra barrita amarilla está ya más de la mitad Aquí necesitamos un personaje especial Así que tenemos que continuar Vale, nos acercan más Vamos a eliminarlos a todos Anda, podemos empujarles con nuestra energía Está buenísimo Sin tener que tocarlos Vale, vamos destruyendo todo lo que se pueda Ahí está Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, genial Aquí también necesitamos a otro personaje Así que No podemos Tenemos que seguir adelante Adelante Vale, acércate a personajes aliados Decía Vale, aquí tenemos a este robotsito Así que vamos avanzando ¿Qué tenemos que hacer ahora aquí? Vale, ahí tenemos moneditas Un corazón Más moneditas Y un corazón ¿Qué tenemos por aquí? Pues más moneditas Vale, aquí se han quedado unas cuantas piecitas Así que vamos a montarlas rápidamente Vamos a ponernos con nuestro robot Que es TC-14 Para abrirnos camino Por este lugar Nos ponemos con Obi-Wan Kenobi Vamos a destruir todo esto Y como pueden ver Así de rápido Hemos conseguido El Jedi Auténtico Así que está buenísimo ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, vamos a eliminar A todos estos Muy bien Bueno, como pueden ver Ahí arriba Tenemos un Minikit Pero no podemos Llegar a él Así que vamos a seguir avanzando Vamos a pegar un salto Por aquí Buenísimo Y de esta forma Vamos a conseguir Nuestro primer Minikit Muy bien Vamos a mover Todo esto Vamos a eliminar A este que tenemos Aquí arriba Que nos está Atacando Y nos han destruido ¿Cómo puede ser posible? Vamos a eliminarlos A todos Ahí está Muy bien Vale, perfecto ¿Qué tenemos aquí? En estas cajas Que brillan Vamos a moverlas Vale, ya sé Vamos a apilar Todo esto Vale, esto era Para que nos subamos Ahí encima Y podamos llegar Ahí arriba Para conseguir nuestro Minikit Que conseguimos Anteriormente Ya que nosotros Lo hicimos De otra forma Vale Por aquí tenemos Otra monedita azul Más moneditas Siempre nos vienen Bien Aquí tenemos Una esfera azul Que es esto Una mejora No sé cómo se usan Estas mejoras Pero ya luego Iremos investigando Un poco más De todas formas Pues Si ustedes lo saben Me lo dejan En los comentarios Vamos a montar Las piecitas estas Que tenemos aquí Vamos a subirnos A este vehículo Que tiene un arma Bastante potente ¿Dónde hay esto? Vamos a eliminar Estos robots Que nos están disparando Pero son bastante Poderosos La verdad Y están protegidos Por Por un campo De fuerza O algo así Está complicado Vamos a atacarle Pero Imposible Con el campo De fuerza Que tienen Nos elimina Bastante rápido Tiene que haber Alguna forma Hemos muerto Bastantes veces Tendrá que haber Alguna forma Pues no Ni disparándole Ya que Rebotan Los disparos Que le hacemos Bueno Vamos a continuar Por aquí Vamos a mover Esta plataforma Y vamos a apilar Las pequeñas cajas O lo que sean Que tenemos aquí Ahí está Perfecto ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a activar Todo esto Ahora vamos a subir Por aquí Vale Lo que teníamos antes Era un interruptor Para hacer que La plataforma Que tenemos aquí arriba Pues se mueva Ya que de esta forma Vamos a conseguir Nuestro segundo Mirikit Buenísimo ¿Qué más? Vale Solo nos queda Atacar a este Enemigo que tenemos aquí Tiene que haber Alguna forma Vamos a darle Unos espalazos A ver si ya Se le quita El campo de fuerza Que tiene Efectivamente Vamos a aprovechar Para atacarle Y de esa forma Pues ya lo hemos Eliminado Vale ¿Qué más tenemos Por aquí? Vamos a mover Estos objetos ¿Qué pasa? ¿No puedo o qué? Ahora sí Muy bien Vamos a pegar Un salto por aquí Tenemos que posicionarnos En estos Pulsadores rojos Bueno Primero vamos a Eliminar A los enemigos Que tenemos por ahí Están disparando Y no nos dejan Nada nada tranquilos Vale Genial Y ese era el último Vamos a subirnos Al pulsador este Tengo que ponerme Con mi compañero También Ahí están los dos Vale Ya puede pasar Nuestro robot TC-14 Vale Pero antes De seguir avanzando Vamos a ir a por Estas moneditas Y tenemos una monedita azul Muy importantes Si aún no han conseguido Ustedes El Jedi Auténtico Vale Genial Ahora sí Vamos a activar esto Y nos metemos aquí Vale Vale chicos Pues aquí se ha terminado Este nivel Nivel completado Juego libre Desbloqueado Que más También se ha desbloqueado Este personaje Que es TC-14 Muy bien Hemos conseguido El Jedi Auténtico Completando la barrita amarilla Al 100% Hemos conseguido Un montón de moneditas Ahí las tienen Y también hemos conseguido Uno y dos Minikits Por todo esto También tenemos Uno y dos Ladrillos De Lego Dorados Bueno chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay